El segundo bloque aquí en Bajo la Lupa de Gale seguimos con Tamara Lali, con mi hermano y mi compañero Tamara Lali ya vimos que Siria y su gobierno, más allá del disenso que pueda haber o no al respecto, vivían tranquilos hasta hace cuatro años y medio Exactamente, un país donde no había necesidades económicas eso es importante Pero aparte, el que visitaba Siria de turistas se debía encontrar en cualquier región, en cualquier ciudad no había chicos en la calle, no había gente mendigando no había necesidades extremas no había el caldo de cultivo para semejante revuelta No había semilla para una revuelta popular ni un levantamiento espontáneo del pueblo queriendo hacer una revolución No fue espontáneo Exactamente, por eso mismo lo estamos señalando que ya lo hemos tratado en el programa y en otros lugares también que nunca fue un levantamiento espontáneo, que esto fue detalladamente planificado Exactamente Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa en Siria? Mirá, en el 2005 asesinan a Rafael Hariri el papá de Saad Hariri, que fuera primer ministro del Líbano y el mentor de ese nuevo Líbano reconstruido Con plata de Arabia Saudita Me quedo ahí para no... No, 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 pero lo digo yo Con plata de Arabia Saudita y plata de libaneses a los cuales le ha comprado terrenos en pleno Beirut donde hoy está el centro de Beirut El downtown El downtown Con 5 mil dólares, una propiedad que hoy se evalúa en millones En millones de dólares, sí Entonces, déjémoslo ahí Pero bueno, apenas lo asesinan algunas voces libanesas inmediatamente pero ni dos minutos, ya salieron a Siria Y a partir de ahí comienza La presión A demonizar al gobierno sirio En el 2006, ya un embajador que estaba en Siria en su momento hoy está en Bahrein ya le estaba diciéndole a su propio gobierno de que habría que empezar a trabajar con peleas palaciegas Welch Creo que se llama Robbix o algo así No me acuerdo el nombre del embajador en su momento Después vino Robert Ford que fue también el que salió en las movilizaciones Sí, sí, el que iba de visita ahí en Degra En Hama y salían las movilizaciones del pueblo sirio Entonces, comienza en el 2006 a querer generar una pelea dentro del gobierno Y esto está todo salió en todos los medios Después sobrevino la guerra de julio Bueno, inmediatamente se planea una guerra en el Líbano como para empezar a presionar a Siria No habían calculado que en el Líbano había una resistencia fuerte y que por primera vez los árabes, si queremos llamarlo genéricamente Sí, sí, genéricamente triunfan sobre Israel en una guerra Es la primera vez Entonces nos devolvió la dignidad a todos los árabes y los de la región Entonces nos sentíamos realmente dueños de vuelta de nuestra decisión de nosotros decidir cuándo queremos recuperar nuestra tierra y ya queremos recuperar nuestras tierras arrebatadas por el sionismo Y Siria fue la vanguardia de toda esta resistencia contra los proyectos imperiales estadounidenses y israelíes Esto para que la gente vaya entendiendo por qué pasa lo que pasa en Siria que no es azarosa la cuestión y que tampoco es una continuidad de la falsa llamada primavera árabe que es un largo invierno por supuesto también orquestado de alguna manera que jugó con la esperanza de algunos pueblos de la región Eso para que sepan el real motivo por qué Siria fue y es el objetivo principal de toda esta patraña llamada primavera árabe Y mientras tanto se estaba formando así como fue en la época de Irak que se formaban núcleos antigubernamentales en Estados Unidos para fomentar la invasión norteamericana a Irak más allá de lo que opinemos de Saddam Hussein lo mismo se hizo con respecto a Siria se formaron comités de oposición primero en Estados Unidos todavía estaba como bajo mesa y luego ya en el 2011 tanto en París como en Estambul ya se habían formado esas coaliciones el Consejo Nacional Sirio se llamó la coalición de la oposición y como no funcionaban porque realmente eran títeres y no tenían el aval del pueblo sirio le iban cambiando de figurita pero el que estaba atrás de ellos el observatorio sirio me trago el observatorio sirio para los derechos humanos en Londres formado por dos tránsfugas dos vendedores de falafel que no eran periodistas y hoy son la fuente de todos los medios de comunicación internacionales inclusive de las grandes cadenas internacionales ellos son la fuente no están en Siria como el bloguero que hizo la revolución en Egipto exactamente o la supuesta lesbiana que comenzó antes de que comience la llamada revolución en Siria a decir que ella estaba siendo presionada por el gobierno perseguida por el gobierno y terminó siendo un norteamericano una lesbiana varón era un varón que la mujer salió a denunciarlo de que no tenía vivía en Turquía y estaba desde ahí las redes sociales los medios de comunicación tenían mucho que ver ahora después vamos a analizar el tema de los medios de comunicación y como están jugando francamente a favor del derrocamiento del gobierno sirio pero lo importante es explicarle a la gente que es Siria en realidad y por qué pasa lo que pasa bueno para continuar con este relato o sea 2006 llegamos al 2011 ya con ya oposiciones ya formadas desde afuera fogoneadas desde afuera eso es importante decirlo y financiadas o sea recibían dinero todos los que hoy forman parte de esa coalición y sus allegados o sus y sus representantes en distintos lugares del mundo reciben dinero y recibían dinero ya matió el tema de que las protestas comiencen en las fronteras en los pueblos de fronteras y no comiencen en los grandes centros urbanos donde se aglutina la intelectualidad exactamente lo que sería la oposición política real de de todo país donde donde se cultiva obviamente el intelecto las universidades pero parte de ahí parte de los pueblos de frontera pueblos campesinos sí y jóvenes muchos jóvenes que les pintaban les prometían residencias en el golfo donde todo el mundo quería trabajar ahí porque cobran altos sueldos o la famosa green card en Estados Unidos entonces los jóvenes eso sería como cuando mienten y dicen las 72 vírgenes del paraíso que ofrecen a los mullagres bueno yo no quiero entrar en esas cosas que me parece no no pero son elementos son elementos de propaganda claro claro son elementos pero aparte no solamente por ejemplo en mi pueblo me contaba en mi familia que esta gente que salían barbudos caminando por la calle con un atuendo muy parecido al afgano al estilo talibanes inclusive sirios les habían pintado de que iba a ser va a cambiar todo iban con las billeteras puestas en la cintura con distintas monedas ya no se usaba en algunos lugares en Siria ya no se usaba más la libra sino el dinero saudí o el dólar o el euro directamente no se usa más la libra siria pero iban cargados los autos abrían los baúles y estaba cargado con bolsas de dinero todo eso fue introducido entre Siria obviamente junto con las armas armas muy sofisticadas de procedencia norteamericana y muchas israelíes gasarín de procedencia turca y saudí todo esto en manos de grupos inexpertos gente que no estaba ni siquiera acostumbrada a levantar un fusil porque no sabían entonces empezaron a entrenarlos en la frontera norte en Turquía en el límite con Alepo y en Jordania ahí fue el entrenamiento de distintos grupos sirios pero la mayoría no sirios hay una pregunta que quiero hacer que nadie la hace hoy en estos días en estos tiempos en estos últimos tiempos nadie está haciendo esta pregunta porque todo el mundo habla del mal llamado grupo terrorista estado islámico o ISIS o Daesh y todos se olvidaron del ejército libre sirio que había hecho tanta bulla en su retórica revolucionaria desapareció el ejército libre sirio era un disfraz de estos grupos porque nadie pregunta por ellos ahora ¿dónde se metieron? ¿no están más? no, en realidad no, no están pero ya están en las filas de frente al Nusra o de Daesh entonces eran era un disfraz no eran revolucionarios eran terroristas mercenarios que fueron a cumplir una misión para intereses extranjeros pero ya de entrada se notaba con las insignias que ellos levantaban primero la bandera era la bandera de Siria luego la transformaron en una bandera que era del mandato francés y luego y en forma paralela ya se estaban mostrando con atuendos que es de los del Qaeda porque ISIS es producto del Qaeda para la región de Siria e Irak y del Líbano obviamente entonces si de entrada ya se veía que estos no eran el llamado ejército libre que venían a liberar a Siria sino que eran grupos de mercenarios inclusive el ejército libre sirio que tenían coordinaciones en cada pueblo tenían como se llamaban comités de coordinación en cada pueblito lamentablemente usaron a las mezquitas y los viernes después del rezo del mediodía salían de ahí salían de ahí con armas entonces algunas mezquitas en Siria habían sido parte de esta llamada revolución porque algunos religiosos clérigos que se sumaron a estos yihadistas mal llamados yihadistas acá no hay ninguna yihad hablemos claro no la yihad es otra cosa no hay ninguna guerra santa no que guerra santa esto es una guerra terrorista criminal bandas mafias con objetivos geoestratégicos exactamente de destrucción hay una hay una doctrina norteamericana que se comenzó en el año 2008 y que tiene que ver con ese manual de guerra no convencional que todavía sigue siendo Harper se llama el creador de ese manual y una de las doctrinas es la llamada caos constructivo de cómo generar caos constructivo en los distintos estados desestabilizar primero las instituciones estatales las que funcionan bien luego empezar a desarticular al ejército y ahí aparece el ejército libre sirio como decían eran gente que se retiraban del ejército nacional regular y se iban a formar parte de aparte de un nombre atractivo el ejército libre sirio especialmente para las izquierdas del mundo que no saben nada algunas muy bobas muy bobas algunas muy bobas que se cree en este verso de la revolución permanente el proletariado que estaba siendo masacrado en sirio no existe el proletariado en sirio porque no conocen ni siria la región ellos tienen también un manual así como en norteamerica ellos tienen un manual y hay que aplicarlo a todas las sociedades sin ver la idiosincrasia de esos pueblos que no se adaptan a sus mentalidades porque aparte no está incorporado la cuestión del proletariado y el burlés eso es un desprendimiento del capitalismo totalmente entonces no existe el pueblo sirio como los pueblos de la región son pueblos comerciantes desde miles de años o sea los primeros comerciantes de la tierra desde el comienzo de la civilización por más que sean no capitalistas y no les gusta el capitalismo pero tampoco van con las ideas colectivistas o no sé como llamarlas más allá de que son atractivas somos la tercera posición vamos a decir ni tampoco hay una cuestión política de relevancia en ese sentido ni un interés de ideología política en los pueblos árabes eso es lo que quieren vivir tranquilos y hay ricos pobres lo que no hay es miseria pero en lo que es el seno de la sociedad si bien no es todo homogéneo el mundo arabilámico pero prima la cuestión de la no diferencia especialmente en siria exacto especialmente en siria donde la universidad por ejemplo estatal va el hijo del rico y del pobre va el cristiano el musulmán y el que no tiene religión o que no obedece a una religión monoteísta entonces pero están sentados todos juntos nadie hace diferencia nadie hacía diferencia hoy sí hoy se dejaron ganar por eso entonces hoy se dejaron ganar por eso bien nos vamos del segundo bloque ya volvemos en Bajo la Lupa en un programa imperdible con Tamara con Tamara Lali que también es conductora del programa Orígenes que va por Radio Splendid AM990 de 11 a 13 los días domingo porque la información que se vierte allí es imperdible también y al tanto el programa culturalmente es muy bonito ya volvemos aquí en Bajo la Lupa no se vayan quédense con nosotros y a su la 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 Gracias por ver el video.